Con una mezcla de deportistas con experiencias competitivas y debutantes en este nivel, además de una nueva entrenadora que pasa de la categoría juvenil a la de los colegiales, los atletas de tiro con arco de desinfobos devueltan los entrenamientos, luego de limpar por la contingencia energética, retornan a los entrenamientos conscientes de la responsabilidad que tienen para con la provincia y ellos mismos de continuar liderando este nivel de forma consecutiva por cuatro años. En tal sentido, entrenadores y atletas comentan del trabajo que realizan y sus expectativas. El compromiso es mantener en primer lugar, volver a repetir que las atletas vengan con el mejor resultado posible. El año pasado obtuve dos oros y tres bronces y este año pues aspiro por más. En este último escolar cogí tres de oro y tres de plata. Este año lo que quisiera es erradicar los errores que tuve el año pasado para así poder alcanzar las nueve medallas. Los resultados de los arqueros y enfoqueros categoría escolar están avalados por la entrega y disciplina en el trabajo que realizan de atletas y entrenadores, quienes, sin tener un terreno propio para la práctica del deporte, además de los imponderables por la falta de parapetos y de otros recursos, han buscado soluciones locales a esos inconvenientes, con el apoyo de los padres y entidades del territorio. Y es que el sentido de pertenencia por el tiro con arco en la provincia le es inherente a todos los que de una u otra forma tienen que ver con la disciplina en el territorio. Deportiva Primitivo González, Notisur. ¡Gracias! ¡Gracias!